A ver que nos cuenta Legions del tema del inquebrantable de base, es buena idea, pero, pero que Legions, eh, que acabamos de ver el vídeo en donde me tú ni liaste ...sobre el nuevo sistema del Finisher Mori y el inquebrantable de base, pero como siempre antes de empezar todas las noches menos sábado en directo en Twitch Bueno aquí lo importante es ver la partida es así como en plan pues eso no, el típico salseo que pone la partida de fondo y a tomar por culo Si quieres apoyar el contenido, suscríbete, me ayudaría un montón, yes Para el que esté perdido, Behavior quiere meter un nuevo sistema de Finisher Mori para los Killers cuando tumbas a todos los supervivientes o tengas supervivientes en gancho Pero no me hagas el resumen de todo, no me la contes, oye, por cierto, si que se pisela en el puto mapa del trigo, tío, que asco de mapa, de verdad ...muertos y tal, cuando tumbas a todos, se acaba la partida y el Killer hace un Mori y se acabó la partida Y los Survivors para contrarrestar esta mecánica tienen un inquebrantable de base de 45 segundos El problema de este sistema nuevo para Dead by Daylight es que... A ver, es el sistema nuevo, pero dudo de que vaya a salir así Al menos me parecería raro que lo fuesen a sacar así a pelo, también es cierto que queda mucho tiempo Pero... Debe ser un poquito tratado, al igual que cuando pasó la PTV de los 50 cudos Pues yo creo que esta PTV también les ha servido para darse cuenta de que a lo mejor los tiempos no están bien calculados El inquebrantable de base es infinito y encima puede ser disminuido el tiempo que tardas en levantarte Con perks para levantarte más rápido, ya sea inquebrantable o exponencial Si te pones inquebrantable solo, que te aumenta, según los números del PTV, te aumenta un 100% la recuperación del suelo Lo que va a hacer es que te levantes en 22 segundos De hecho, es tan triste que encima noqueo solamente te ralentiza un 25% En caso de que llevases noqueo, o sea que igualmente sigue siendo una perk muy fuerte para levantarse rápido el survivor Relativamente rápido el survivor Siempre y cuando tenga compañeros cerca, esté en un pallet o incluso con lucha intensa para poder liberarse el solo Que lo estuvimos probando y era absurdo realmente Y lógicamente esto es una puñetera locura Sí, sí, nosotros jugábamos una partida con Oni y no tenía ningún sentido Porque encima como llevaban me la pela y llevaban inquebrantable y tal Claro, la recuperación era muchísimo mayor Era un 125% porque inquebrantable, perdón Me la pela, te da un 25% e inquebrantable un 100% Por lo tanto el 125% y yo con Oni los iba tirando Pero es que se iban levantando los cabrones Porque hemos tenido situaciones, si no lo habéis visto en el vídeo que voy a dejar arriba En el vídeo que jugué con Oni, habían situaciones en las... Ah, mira, por justo, lo mismo Que no podía tumbar a un segundo superviviente Esluguear al segundo superviviente Para poder coger al primero que tumbé Porque en lo que volvía al primero se levantaba con inquebrantable Porque no daba el tiempo Uff, si llegan a tenerme la pela inquebrantable como me pasó a mí Eso era una locura, no tenía... es que no tenía sentido No tenía sentido Esto mucha gente piensa que es una buena solución para el solo queue Ya que esto hará que te puedas levantar tú solo En el solo queue está Mortimer En el solo queue para que entendamos el solo queue Porque mucha gente siempre dice No, el solo queue es tal... sí, esto es muy bueno para el solo queue Sí, claro Cuando el asesino, que no es tonto obviamente Los asesinos normalmente te suelen salir bastante buenos Cuando el asesino se dé cuenta de que eres tú el único que sabe lupear Tú estás muerto O sea, tú eres el primero que va a ser tuneleado y asesinado, sacrificado, palente Vamos, de calle O sea, olvídate de que inquebrantable te vaya a servir para algo Olvídate Pero, el problema que no está contando la gente Es que si a los killers le quitas la opción de esluguear Solo les quedan tunelear y campear Claro Y eso se lo van a hacer al bueno Porque el malo que está escondido en la taquilla No me voy a preocupar porque no sé ni que está ahí ¿Y qué va a pasar cuando solo les queden tunelear y campear? Básicamente, lo del gameplay del fondo Que es yo jugando con full tuneleo a muerte Claro, la build, candado, muy buena perk para tunelear y campear Realmente, intervención Bueno, claro, depende El inicio de Doctor no es fuerte O sea, que es normal Lo mejor para el final Una muy buena perk para Doctor Y no es, por supuesto que sí, claro Enseñar mi punto de que el juego será injugable Porque si tú eres el superviviente que es elegido por el killer para tunelearte Pues te voy a tunelear a muerte y te vas para el piso Y da igual que sea solo queue, pre-made, lo que sea Y más si es solo queue Porque si es solo queue El solo queue, como ya sabéis No tiene defensas nunca contra un killer que realmente quiera matarte Porque no hay colaboración Claro, solo queue no tiene ningún tipo de protección Contra este tipo de acción por parte del asesino Porque no hay información de ello Mientras que tú estás reparando un motor O quitando un totem O bendiciendo un totem El otro puede estar en serios problemas Que no te enteras A no ser que sea la obsesión Y veas que las patitas se están moviendo Eso sigue triste esto Por lo tanto, te vas para el piso Te vas para el lobby Siguiente partida Tunelea otra vez Y yo realmente no quiero Que el juego se transforme en tunelear a muerte O tunelear a muerte O campear Por lo tanto, he decidido Tener unos cambios en este nuevo sistema Para que el killer pueda seguir teniendo slug Pero... Claro, en caso de que pongan lo que ha salido en la PTB Más o menos tal cual O incluso con alguna pequeña modificación de tiempo Igualmente obligaría a que los asesinos tuneleasen Y campeasen muchísimo más Por lo tanto, todos main Wesker Nurse y Blight Sea un slug controlado Que no se dé la situación de Por ejemplo, enfermeras sluggeando a los 4 A 5 gens para... Yo que sé Que realmente quiere enseñar que la tiene... Claro, esto es lo que nosotros hablamos con Pony y con Vega De que también es cierto Que esas nurses Esos Blight O esos killers No hace falta que sean de tier S Para poder hacer esto Por ejemplo, cuando tienen a uno en el gancho Y a los otros 3 los pillan en mala situación Porque es un solo queue Y te dejan ahí tirado en el piso Para que no pasen ese tipo de cosas De... Vale, si tiras a uno Pues... Quédate con ese uno Y aunque la partida se alargue un poco más Sabes, pues bueno Al final todo disfrutamos Y no hay nivel Porque es un solo queue Y nadie está reparando Ni está haciendo nada Tampoco hace falta ir Tan, tan, tan fuerte Que yo igualmente Hay momentos en los que voy de killer Y lo hago, ¿no? En plan, bueno Pues sluggeo y me quito la partida Porque está hasta la polla Pero... Sí que es cierto Que ese tipo de partidas Deberían tener un poquito más de control Y por eso lo del tema del inquebrantable Ahora mismo El secuestro de partida De 5 minutos, literal Leo, bienvenido Tiene más grande que nadie Y sigamos teniendo un poco de presión Los killers como Oni Y mellizos para sluggear un poco Y tener esa presión Realmente con este cambio Que pienso dar No creo que haga falta Cambiar el finisher Mori Porque no creo que se dé la situación De que el finisher Mori Sea un problema Pero igualmente Podemos mirarlo más allá No, de hecho No he visto a nadie quejarse De que el finisher Mori Sea un problema como tal O sea, a gente quejándose ¡Buah! Esto está fuertísimo! Fuertísimo No sé O sea, no ha habido mucha queja De eso Sí que es cierto Que ha habido muchas más quejas De Unbreakable Si se supone que es un juego Que es main Survivor Lo raro es que las quejas Abunden en cuanto al tema Del inquebrantable En vez de al tema Del finisher Mori ¿No? Lo dejo ahí en el aire Vidal, bienvenido Adelante Y el cambio en concreto Es que tú no te puedas levantar Hasta que no hayas Lugueado a un tercero Es decir Vas con Oni Vas con el poder Tumbas al primero Tumbas a un segundo El primero ya está Más o menos recuperado Casi entero Y después tumbas a un tercero O sea El primero no se puede levantar Todavía Está recuperado Buah, pero es que el primero Entonces se va a aburrir En el suelo Hazme caso que esto No lo van a poner así Porque si no El primero ya tiene Una mala experiencia de juego Porque hasta que no caiga En el resto Ese tío no se puede levantar ¿Sabes? O sea Esto prácticamente Lo están haciendo Por el tema Sí, de los killers lugueros Pero es que Si sigues dejando Que el primero Se quede en el suelo Hasta que el tercero caiga El primero igualmente Se va a tirar ahí El tiempo que aguante El tercero Realmente, ¿sabes? Por lo tanto Te quedas igual O sea Para eso no tocas nada Por lo que no creo Y dudo muchísimo De que vayan a meter Este cambio De que el primero Y el segundo No se puedan levantar Hasta que el tercero caiga O algo así, ¿no? Por lo que está diciendo Al máximo No se puede levantar Pero en cuanto tumbe al tercero Y hayan pasado Los segundos Que requiera que pase En este caso 22 Si tenemos el link rentable 22 segundos Entonces el primero Se puede levantar Esto va a ser Claro, pero es que Esto es indefinido ¿Sabes? Si el killer, por ejemplo No quiere tumbar al tercero El primero y el segundo No se levantan tampoco Y ahora sí que sí Te aseguro hace que No se levanten nunca Yo no lo veo No lo veo No lo veo Porque me parecería Un poco raro Por parte de Beheibur Ya que se supone Que lo que quieren arreglar Es esto Que el Oni no pueda coger Y con un uso de poder Reventar a todo el mundo Por lo tanto Le quita un poco de poder Al Oni Pero Sigue teniendo el poder De tumbar a dos personas Y sacar esa presión necesaria Por ejemplo Puedes tumbar a dos tíos Y perseguir al tercero Herirlo Por ejemplo Y volver a coger el primero Esto hace que Oni y Mellizos Sigan teniendo su poder Sigan teniendo su potencial Yo creo que más bien Cambiarán la mecánica De Mellizos Y Oni Tampoco está tan mal O sea Me refiero Matas al Oni Que es es luguero También Habría que ver Cómo es la partida Porque si tienes Terror contagioso Y están cerca Y amplían el tiempo En vez de 22 y medio A yo que sé A 35 Uf Hombre En 35 segundos con el poder Si están cerca Con terror contagioso Otros puedes tirar ¿Sabes? O sea No creo Que sea tan necesario Hacer este cambio Porque esto sería Un poco Seguir la misma corriente Que hay ahora De partida Es decir Es lugu Porque realmente El cuarto podría levantar Al primero Mientras el tercero Está en chase Ya Pero Si el cuarto Está bodybloqueando Al tercero Para que no caiga ¿Sabes? Entonces el primero Y el segundo Están tirados en el piso Que sí Que el cuarto En vez de bodybloquear O sea Proteger A ese tercero Podría ir a levantar Al primero Y al segundo Pero Sería más o menos La situación que hay ahora Si eso lo que Pues si me lo llama A él Entonces Me lo tendré que creer ¿No? Me lo tendré que creer Mellizos y Onia Es todo lo que tienen A no ser que quieras Jugar contra un mellizo Que te engancha Y te campea Con los dos personajes Pues eso no es divertido Entonces Si le dejamos El slug a esos dos killers Y a más killers Obviamente Pues seguirán teniendo Ese potencial Sin tener que hacer Todas las partidas Campeo y tú Un elevado a muerte Porque realmente No tienes la A ver Yo entiendo la intención De Legions De que es una idea Para que el juego Tampoco distorsione Tanto de lo que es Ahora mismo Pero yo creo Que Behavior En ese sentido Si que quiere Que el juego Cambie O sea que sea diferente No lo sé Habrá que ver Lo que salga En un futuro Ahora mismo Son simples teorías Las que tenemos Y las ideas Que podemos aportar Para un mejor cambio Que en este caso Legions Lo que quiere Es que el juego No cambie tantísimo Como lo hemos visto En la PTV La opción de sluguear Y con este sistema puesto Como te puedes levantar Cuando tú sluguees El tercero Te puedes levantar No creo Que se dé la situación En la que Puedas hacer Un finisher Mori Cuando queden Cuatro supervivientes Cuando hay cuatro supervivientes Básicamente El finisher Mori No debería ser posible A no ser que tengas A dos personas enganchadas Y hayan cometido Un grave error Y ahora me diréis ¿Qué pasa con la situación De que Oni Engancha a un superviviente Ve a todo el mundo Vale pero intuyo Que entonces Esto del inquebrantable Estaría bloqueado Si estuviesen los cuatro Pero si matas a uno Y solo quedan tres Entonces siempre Se podrían levantar Por esa parte No estaría del todo mal Pero claro Ya tienes que echar A uno de la partida Con barbacoa Use el poder E intenta esluguear A tres personas O sea que igualmente La gente tunelearía ¿Sabes? Si fuese de esta manera Tuneleo al primero Me lo he hecho Bueno claro Pero no me interesaría mucho Porque entonces Bueno claro Si me lo tuneleo Y al resto No los eslugueo Los cojo Realísticamente Realísticamente Es casi imposible A no ser que los supervivientes Cometan un grave error De tumbar a tres personas Con un uso de poder En menos de 45 segundos Es decir Tú tumbas al primero Ok Tumbas al primero Pero Ya está uno A mitad de camino Para ir por el gancho Sería lo lógico Si no está yendo por el gancho Está cometiendo un error Por lo tanto Ya tumbé al primero Voy a por el segundo Que sé dónde está Estaba cerca Por ejemplo Tumbo al segundo El primero Ya está Casi a mitad de recuperado Si tienen quebrantables Si no A ver También es cierto Que lo que está diciendo Legions Es probablemente Una partida solo queue En donde no tienen Mucha información O incluso a lo mejor Una premade Que está un poco troleo Que no están ahí Tampoco reparando los cuatro Que hay dos Que están ahí Un poco jugando con el killer En ese caso Sí que podría ser más Viable El tirar a dos Seguidos También depende De qué killer tengas Pero son casos Un poco complicados Tienen quebrantables Tarda un poco más Y ahora voy a ir Por el tercero Que ya estará En el gancho Salvando Por lo tanto Cuando tumbe a ese tercero Porque el gancho Tendrá borro base No podré pegarle a él Cuando tumbe a ese tercero El primero se habrá levantado Por lo tanto No se da la situación De un Mori Finisher Donde se daría la situación De un Finisher Mori Es si Yo en gancho Uso el poder Voy a por el primero Que por cierto Esto necesita Addons Porque sin Addons No puedes tumbar A más de Creo que no llegas A tumbar a dos Y a un tercero No sé que estén cerca Engancho el superviviente Voy con el poder Tumbo al primero Tumbo al segundo Y Me estoy haciendo Una paja mental Ya con el Tumbo al primero Al segundo Al tercero Pero bueno Esa partida que es Señoría Por favor Pero eso que es MMR High 400 100 fuegos Chico Hostia Es que también Es complicado Claro A ver De fondo Tenemos una partida Donde estás tuneleando Pero Hostia Es que es Luguear a los tres A ver Puedes dejarlos Permaslugueados En plan Así como jugando Con Sadako La Sadako De condena Que no los cuelgas Nunca Y los dejas Todo el tiempo Tirados en el suelo Pero Joder Tener a tres Eslugueados Es muy complicado A ver Si es Oni Con el poder activo O ciertos casos Vale Pero no todos van a poder hacer eso Y el tercero No se ha movido del sitio No ha ido a salvar Por lo tanto Me da la opción De tumbarlo Que Si el primero tiene inquebrantable Counteraría eso Porque en cuanto Tumba el tercero Digamos que tiene Un tiempo extra Para poder hacer Counter a Finisher Mori Digamos que el juego No inmediatamente termina A ver A mi Lo que no me disgusta De esto Es que Si o si Vamos a asegurarnos De que los cuatro En la partida Lleven inquebrantable Por lo tanto Es un hueco de perk Que van a estar Siempre llenando Con esa perk ¿Sabes? O sea Se van a quedar Con tres huecos Aparte Por esa parte ¿Sabes? No lo veo mal Porque bueno Es una forma De consumir Un hueco de perk Lo que pasa Que les da mucha fuerza Eso está claro Pero Lo que tendrían que hacer Es lo que dijo Pong En caso de que Haya algún superviviente Dentro de Cierto radio Alrededor de ese Surbi Que está en el suelo Que la barra De subir No se suba O algo así O que se bloquee Al final Y no se pueda levantar Él Porque le tiene que Levantar el compañero Tiene Algún Conter Tiene que tener Eso está claro Sino que le da Unos 5 segundos A los supervivientes A darle opciones Se levanta el primero Y ya Vuelve a reciclar Porque se te acaba El poder No vas a poder Tumbar a ese primero Y al final Es lo mismo No va a darse La situación De finisher mori A no ser Yo creo que el finisher mori Debería ser algo Que sea De por ejemplo Cuando queden Tres survivors Dos survivors Una situación así No que Con un finisher mori Termines la partida A no ser que hayan cometido Un grave error Como estoy diciendo Imagínate que Los survivors Te permiten Enganchar a dos supervivientes Usas el poder con oni A ver El finisher mori De hecho Lo puedes hacer Incluso con uno En la partida Si tú estás Ya solo contra uno Y lo tiras al suelo Le hace el finisher mori Esas partes Si me gustan Cuando quedan dos Cuando queda uno Cuando quedan tres Te la estás jugando más Y cuando quedan cuatro Pues ya es Bastante inviable Eso sí que es cierto Y tumbas a dos Entonces Obviamente El juego ha acabado Porque han cometido Un grave error Es igual que si tú Como un killer Pues te vas a una zona Donde hay luz muy fuerte Y la partida termina Porque no vas a poder Recuperarte Es lo mismo Da el mismo efecto De error El problema Es el solo queue Como siempre El problema es solo queue Solo queue sigue teniendo El problema De que no tiene información Solo queue Tiene muchos problemas Pero demasiados No tiene absolutamente nada Para colaborar Con tu equipo No tiene familia No tiene Ahí está colaborando El yoichu Está colaborando No tiene absolutamente nada Para colaborar Con tu equipo Que le ha metido La lefada Esta tú Que le ha metido Ahí el bloqueo Está colaborando El del solo queue A ese chaval Hay que darle un premio No tiene familia No tiene Vínculo No tienes absolutamente nada Y behavior Tiene pinta de que va a seguir Por esa línea De no darle nada A solo queue Por alguna razón Llevamos mucho tiempo Yo llevo por ejemplo Mucho tiempo A mi sinceramente Lo hemos estado hablando Y yo creo que el solo queue Lo que van a hacer Es matarlo O sea es que De hecho En el día de hoy Vale para nivel así Pruebas Dejadme un momentito Por si acaso Se me cuela algo A nivel de pruebas Yo soy una persona Que siempre Oye pues defiendo mucho Lo que viene siendo El videojuego Y todas las cosas Se le critica Cuando se le tiene que criticar Y tal Pero La gente se piensa Que el solo queue De este juego Es el único que está mal ¿Sabes? Como si fuese algo En plan Tío Es que el DVD En solo queue Es una puta mierda Y el resto de juegos Son mejores Mentira ¿Sabes? O sea aquí tenéis a Mixwell ¿Vale? Que es jugador de Valorant Y dice No voy a seguir jugando El solo queue Valorant No lo estoy disfrutando Y soy incapaz de jugar Sin tiltearme Digamos que estoy muy estresado Por varias razones Fuera del juego Y otras muchas De dentro del juego Para poder jugar Estos challenges Hay que estar de chill Y no lo estoy O sea sé Todos los juegos En su solo queue Se convierten en una mierda ¿Por qué? Porque no es lo mismo Jugar con colegas Que jugar con gente Que no conoce de nada Y que van a su bola Y hacer sus cosas Pues como ellos saben O como les apetece hacerlas ¿No? Entonces Que para que veáis Que incluso El mejor jugador De Valorant Termina hasta la polla De jugar al solo queue Porque tío Le ponen cuatro paquetes al lado Y tiene que carrilear todas Y tiene que hacer de Superman ¿No? Y al final Te cansas Una, dos Bueno Tres, cuatro Bueno Cinco, seis Ya empieza a cansar ¿Vale? Entonces Esto pasa En todos los videojuegos Por eso os digo que El que esté Falto de pecado Que tire la primera piedra Pidiendo Que behavior Añada Información A solo queue Para darle realmente El boost A solo queue Que necesita No inquebrantable De base Borro de base DS de base Eso no necesita solo queue Solo queue necesita Información Poder comunicarte Con tus compañeros Y decir Voy a curar Voy a ser un generador Voy a salvar Eso Eso daría un boost A solo queue Claro Eso era lo que Estaba diciendo Behavior De que iba a implementar Se suponía que en este año Según la línea De mejoras del videojuego Pero no ha sido este año Y tampoco han dado Ningún tipo de información Al respecto Sabéis que Estaban haciendo Como una especie de hood Pero bueno Me cago en la leche Guapetón Cachetada en el culo Muchísimas gracias Por esos cinco meses Bombón Que Dios te lo pague Con una buena cachetada Pues eso gente Que al final Lo que viene siendo El solo queue Iban a poner un hood En el que No era oficial Porque lo hizo alguien Pero bueno Te mostraba Lo que estaba haciendo El superviviente Si estaba reparando Si estaba quitando un tótem Si estaba purificando Si estaba siendo perseguido Muchas cosas Que realmente son Información Indirecta Pero que te está haciendo Entender Que está pasando En la partida Cuando tú estás haciendo Pues tu motor O estás haciendo Tus cosas ahí Un poco altruistas Entonces Oye Pues eso está chulo Está bastante guay Pero A lo mejor No lo quieren meter Todavía Porque tienen Otros planes Más Presentes Pensados Para cambio Del juego Y lo otro Que sea Más a futuro Cuando hayan Hecho lo que tienen Pensado hacer No lo sé Ya sabes Cómo es Claro Claro Pero ahí también Es cierto De que el tema Del MMR Volvemos a lo mismo Es Súper Súper Altruista Barra No tienes Ni puta idea De cómo funciona Entonces Sí Por desgracia Te van a tocar Trolls Pero a lo mejor Alguno no es troll Sino que es que es demasiado Nuevo en el juego Y te toca Contigo Que tienes Pues eso 4.000 5.000 horas Y dices Qué coño es esto Tío Por mucha información Que le pongas A ese tío O por mucha información Que te den a ti Si el pavo No quiere hacer nada No puedes hacerlo O sea Lo vas a tener que hacer tú U otro del equipo Porque ese no lo va a hacer Claro Les falta la información Con eso Pues Balancearía un poco El tema de las premades Y solo queue Pero eso es un tema Para otro vídeo Porque siempre termina lo mismo El problema Del juego Es solo queue Versus premades Y después están los mapas Que realmente No podemos balancear Y con esto Pues he terminado el tema Sí Ese es el resumen del juego Ese es el resumen Solo queue por un lado Premades por el otro Mapas por otro Y luego los killers Claro Se le olvidaba ahí El factor de los killers Que no es tanto No es tan equilibrado Ni de lejos De hecho El killer más balanceado Ahora mismo en el juego Sería Wesker Realmente Porque la verdad es que No hay nada más que hablar Espero que os haya gustado Espero que comentéis En los comentarios Que os parece Mi idea Para dejar el inquebrantable De base Pero que no haga Que los killers Como Oni O Megisos Realmente no tengan Absolutamente Nada de depresión Así que Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente A ver Yo entiendo porque A Lee Jones le gusta mucho Oni también Pero Con algún aumento De tiempo 10 segundos O algo así Yo creo que Se podría frenar Un poquito Porque al final Con Oni Más o menos Tu poder Puede llegar a durar Cuánto Depende Depende Si llevas Addons O no Pero bueno 30 segundos Con que tengan ellos Es que claro Lo mínimo que sería Para levantarse Tendrían que ser 40 45 segundos Bajarlo de ahí Es un poco locura Realmente Para que a ti Te dé tiempo O que a lo mejor En función de si has tirado A más o menos Supervivientes Pues Puede levantarse Antes O después Que tengan un cooldown Mayor o menor En función de la cantidad De supervivientes Que hay en la partida Pero ¿Tú te piensas Que Big Hero Va a hacer algo así? Yo sinceramente no Pero Soñar es gratis Habrá que ver